hola bienvenidos a cómo salir del closet bueno como todos bien saben por favor suscríbanse al canal ustedes pueden creer que finalmente tenemos una estrella internacional nuestro canal es internacional estrella venezolana bienvenida como salir del closet marisa román tenemos mucha felicidad además de que es nuestra amiga pero bueno digamos que conseguimos una estrella internacional sin ser amigas nos llamamos al manager y nos dijo bueno hoy está libre marisa para cómo salir del clóset es muy emocionante como todos bien saben nuestros invitados se someten a las preguntas incómodas estás preparada y no pero vamos no vales piar piás es peor la pregunta tenés la posibilidad de decir un paso perfecto pero hay una prenda bueno empezamos quién es marisa román quién es bueno soy una actriz venezolana hija de argentinos a migrantes migraron a finales de los 70 a venezuela por un año y se quedaron 35 soy la mayor de cinco hermanos para dejarlo terminar de bajar soy la mayor de cinco hermanos soy la mayor de cinco hermanos un marrón somos cuatro mujeres cuántos años en argentina tengo dos años y medio viviendo acá en buenos aires viví de niña dos años de los seis a los ocho de aquella época si me encanta me encanta me encanta al lado de mi colegio en mi escuela había también al lado al lado de mi escuela había una pista de patina de patín sobre hielo mira me encantaba y no hace con el clima tropical es complicado ahora qué lindo el clima tropical si hablando de venezuela vuelve zorro para bueno ya lo conocen a zorro va viene hablando de venezuela una pregunta muy importante porque te fuiste de venezuela siendo una mega estrella qué pasó a ver nada puntual específico que me hiciera tomar la decisión de irme pero cada vez era era más angustiante y más tenso un hecho tan simple como salir de noche en seguridad y volver a casa si la inseguridad y la violencia y la naturalización de la violencia de esa situación el tener que armar grupos de comandos con los amigos para montarse en los autos ir de un lugar a otro y la situación hoy de venezuela les deseamos a todas nuestras nuestras personas claseteras de venezuela fuerzas mucho mucho amor y que la situación se mejore pronto y bueno nosotros desde acá estamos lejos pero no ausentes estoy pendientísima de lo que está pasando en venezuela si está muy pendiente siempre los que estamos lejos tenemos la misión de comunicarle a toda a toda la gente que estaba fuera lo que está pasando en el país así que bueno así que nosotros estamos muy al tanto de todo y desde argentina les mandamos un beso enorme mucho amor y mucha resistencia para todo esto que está sucediendo bueno alguna vez estuviste con una mujer no estarías en la segunda y nunca digas nunca nunca digas de esta agua no beber es como nunca digas de esta agua no beber es decirlo en venezolano nunca ya está bueno yo quiero decir algo los acentos venezolanos del castellano para mí es el más sexy de todos y es muy sexy y si te gusta una mujer que te gustaría de esa mujer si ves o por el bombas por la calle y ves hombres solo o ves mujeres también no yo reconozco la belleza tanto en hombres como mujeres sin duda alguna creo que lo que veo en general de los seres humanos más allá del género la autenticidad creo que es muy sexy la seguridad personal sin duda alguna el buen sentido del humor para mí el buen sentido del humor es un sinónimo de inteligencia es verdad alguna vez le miraste alguna parte del cuerpo a una mujer como quisiera yo tener yo miro el culo es lo que yo estoy mejor por tan mejor mi lola que parte de atrás así que si uno admira lo que no tiene no mira mira el culo porque tú te gustaría tener los culos de ellas ya no ves una mujer y de vez el culo es hay como quisiera yo tener ese culo que lindo muy bien bueno muy bien pero los chicos también no me gustan no mire vos no no estoy bien no no entiendo esto tenés alguna llegado o allegada en nuestro gremio si nos ha enseñado mucho a todo el grupo familiar mi hermana más chiquita está de novia con una chica hermosa hermosa y si la queremos mucho a maya en casa si lo vislo es como si te gustan los chicos que te gustan las chicas es tu tema lo que la gente que te quiere desea es que sea feliz no es más que eso y que estés con una buena persona eso eso es lo más importante y yo siempre digo que si vos estás muy fijado en el tema sexual quizás te estás perdiendo de algo mucho más grande e importante para formar una relación que es una buena persona y a mí me ha pasado ha tenido relaciones oscuras muy oscuras porque obviamente estaba yo muy enclosetada muy tapada y claro no me daba cuenta porque esa es mujer antes decir a es buena persona y maffer nos abrió a maffer nos abrió a conceptos que no que desconocíamos la pansexualidad por ejemplo es interesantísimo contanos de la pansexualidad te enamoras del ser humano más allá de su género sea hombre sea mujer y ya está y es hermoso eso yo yo le apuesto a pensar la pansexualidad muy bien como es el tema de la de la sexualidad en venezuela es más cerrado y es más cerrado que acá en la argentina sin duda alguna ok y se ve mucho sigue habiendo crímenes de odios de odio sobre todo en el interior del país de pronto en la capital bueno acá también tan frecuente acá también hay mucha burla y mucho estereotipar al hombre gay como la peluquera que también puede ser pero no es lo único sí hay como mucho desde la ignorancia no bueno sin duda alguna pura ignorancia no y de pronto el miedo en general viene por la falta de conocimiento si además es que esto de decirle a alguien gay como un insulto no me insultas mi amor de ninguna manera estoy orgullosa aparte que es feliz en serio que hay la palabra que hay en inglés es feliz por eso pero ya siempre nos están y siempre nos están y ahorita nos ha matado y en posición te gusta en la cama me gusta justamente la variedad la variedad la variedad como la variedad no 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 quedarme en una posición algo te sale a mí no me vengas con que si la variedad pero a veces domino a veces me gusta que dominen y listo no no me quedo en una no 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 sé qué no es fácil y las acuarianas somos así sepan los son versos poderes poder decir disfruté como respirarlo y ir variando y me encanta despacio y las dos arrancar despacio no me puedes arrancar tipo que te la puse es que no es que no creo que te puede sorprender hay cada uno que es así es un caniche sí sí pero creo que ese es un buen momento para ponerse una arriba y mostrarle así no como si puede ser muy bien muy bien o sea vos sos educadora de caniche son la César Millán de los caniches yo igual los caniches están en todos lados y te sorprendo nunca escuchaste lo de los caniches no yo he tenido mis caniches pero son gracias al caniche está conmigo bien agradezco al caniche gracias al caniche ay dios mío no podemos seguir hablando de esto amor o billetera amor lo sabemos yo sé que sí pero bueno teníamos que preguntar estás con alguien en este momento no estoy soltera y sin compromiso arroba marisaroma que es lo primero que le miras a la gente en general no a nivel sexual sino que es lo que yo creo que la mirada la mirada la mirada los ojos y el culo en serio si la mirada para mí es muy importante también pero el culo que no sé no sé vos me preguntás que la miras a la mirada el culo quiero decirles algo vuelta y vuelta quiero decir algo porque dijiste lo del culo y el culo primero que están haciendo preguntas capciosas y después ya las manos también es algo que miro y onda si sabes que hay algo en sofía que a mí me reventó que fue primero sus ojos luego su sonrisa doble diente pero hizo algo así con las manos y yo dije esas manos lo comía chico parque no no hiciste así sofía no hiciste lo comí no 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 a ver recréenlo recréenlo sofía tiene una forma de abrazar porque tengo brazos largo y poner las manos cuando toca algo o cuando abraza es muy táctil sofía sofía disfruta de sus manos entonces te abraza te acariza y hace algo con las manos que derrite cualquier cosa cuántas novelas hiciste y películas películas 10 y telenovelas creo contando las series juveniles creo que son 15 pero ponerme a contar escuchame una cosa hiciste una que fue un hito con un personaje en venezuela gemelas se dice morochas así que las llamaban las morochas verónica y maría suspiro eran unas hermanas gemelas verónica era millonaria maría suspiro era pobre quiero maría suspiro pero qué es lo que quiere de mí porque estás de novia ay no casi me dejó mejor por verónica te gusta alguno no ahorita estuvieron así sola no 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 es tan fácil porque no es fácil bueno yo creo que porque yo soy muy exigente exigente de que bueno le gusta a usted de un caballero la billetera yo lo primero que le miro es que si si no tiene más de tres tarjetas de horario yo ni salgo con el muy bien nuestra actriz del carajo les aviso no sería definitivamente no estaríamos pero era divertida era muy divertida maria suspiro el himno se revocinó con dos personajes muy divertido porque además no eran dos sino cuatro claro 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 se hacían ellas se intercambiaban y la hacía de cuenta que era la otra que difícil muy divertido difícil divertido barra hermoso muy bueno terminemos con esto porque ahora viene una pregunta es que estaba mirando alguna vez alguna vez te enamoraste si cuantas una o dos cuánto hace que no te enamoras desde la última la última vez que me enamoré para dijiste uno de la una o de la dos cuánto y cuatro años casi no 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 yo quiero enamorarme ella le encanta el amor obvio hay la pregunta del millón viene la pregunta del millón que pasa marisa román con edgar ramínez somos grandes amigos y somos grandes amantes me encantaría a quien no esa era la otra pregunta edgar que lo vas a ver esta parte se la vamos a mostrar haremos un meme te queremos decir que nos gusta mucho la pareja que hace muy linda pareja bueno con edgar nos conocimos cuando hicimos cosita rica él era el novio de las gemelas y el tono de ocho de los gemelos y para mí era una hermosa pareja hay mucha gente que quiere que tengamos hijitos romanitos y edgar desde hace marisita 15 años sí para mí era una gran pareja me gustan bueno persona vamos a considerarlo sí por favor edgar todos amigas de alba flores un hito para y te voy a explicar por qué porque mucha gente que nos ve la ama profundamente por su personaje en vis a vis sarai y vos sos amiga bueno ahora la puta ama y la puta ahora sí alba no sé si lo sabes hay remeras acá en buenos aires soy la puta ama y yo tengo una de hecho y eso es una actriz talentosísima estudiamos juntas en nueva york además como como ser humano es una hermosa persona se le va a ver sencilla sensible honesta transparente es muy auténtica te gustaría actuar con ella una bestia actriz sí no adelantes cosas no adelantes te gustaría actuar con alba vamos a laburar juntas muy amiguitos que tenemos sí nena a todos los amiguitos no bajan de un millón de un millón de seguidores son del club del millón bueno me encanta todo lo que está pasando con alba porque además nosotras nos conocimos hace 34 años y empezó en este último tiempo después de esa temporada en nueva york volvió a españa y no paro más guau guau alguna vez tuviste sexo en un avión guau no pero me gustaría está bueno no el otro día me enteré fueron presos si dos personas no presas una vuelta en los asientos en el baño se fueron al baño y no salían no salían no salían yo pienso siempre igual sí pero pienso siempre en la como en realidad porque es como muy chico yo pienso como a mí se me traban las caderas en serio te lo digo yo creo que tiene que ser muy todo así en un baño público no tampoco pero no sé si en un baño público si no me gustaría mucho sucio bueno pero ponerle en un boliche nunca no unos besos y unos besos igual siempre cuál fue el lugar más raro que tuviste sexo en un ascensor para este ascensor en el movimiento del ascensor que no que es hot y cuántos estuvieron esperando si tuvieras que estar con una mujer con quién estarías pues es famosa no famosa muchos brillos van a aparecer todas las que pienso son algo más grandes que yo está muy bien todas las que pienso tirarlas a ver julianne moore si yo me apunto si yo también juliette binoche son mujeres a las que admiro bueno siempre pasa por ahí no para mí admirar es lo principal es muy importante mujeres pienso mujeres como con fuerza fuerte si tienen personalidad que tienen un hombre en brasil está muy grande igual la queremos esto y me quiero sentar a tomar un café con ella y preguntarle muchas cosas no sé si a la cama angelina también me gustaría sentarme a hablar con ella del trabajo social no son todas las que te gustan a vos que preguntan esas son las tuyas así me consta la mía después de sofía elliot es bien ser hola y poniendo música no te invito a ver escubidupapá en mi instagram al nominado escubidupapá cuál fue el peor papelón que pasaste en tu vida adolescente en un recreo del colegio así los tres años los tres últimos bachillerato le dicen allá tres últimos años en un solo patio de recreo y me resbalé y me caí y pegué la cabeza contra el piso y me vieron todo fue vergonzoso sobre todo porque los grandes estaban ahí claro se rieron si el bullying en mi época no existía no tenía ese título no pero existía en caracas en los 90 lo que hacían era señalarte a todos y decir pues y entonces era un patio entero señalando visitando pero no sé pero era así y fue y por eso yo creo que no fue la caída fue la cédula quiere decir que hagas algo que revele pueda sí 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 y bueno si alguien dice tienes algún closet del cual salir bueno es algo que estoy transitando en este momento pero tengo mucho deseo de compartir lo que sé como actriz y quiero dar clases algo que nos quieras decir que las quiero que me encanta todo lo bueno que está pasando con ustedes que es hermoso que nuestros caminos se hayan cruzado que ahora es que vamos a hacer cosas juntas sí claro todos tenemos un closet del cual salir no si mañana se labura pregúntame si me importa no júrelo es una dada es una dada es una dada Gracias.